Tengan todos muy buenos días. En este domingo 26 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, vamos a agradecerle al Señor esa bondad maravillosa de las familias, de pertenecer a un hogar, a una familia. Nos encomendamos al Señor a esa imagen de la familia de Jesús, José y María, la Sagrada Familia, para que Él ilumine, bendiga y acompañe nuestros hogares, bendiga a los enfermos y le colocamos a nuestra Policía Nacional. Vamos a reflexionar en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 12 y siguientes. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre espía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre alarga sus días y cuando reces será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez durante su vida. No te canses de él. Aunque pierda su juicio, ten indulgencia con ellos. Palabra de Dios. Muy queridos hermanos, hoy estamos invitados a vivir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrar a tu padre y a tu madre, respetarlos, obedecerles, amarlos y brindarles lo mejor. Y la misma palabra nos dice quien respeta al padre y a la madre, se le perdonan los pecados, tendrá larga vida y cuando sus oraciones las hagas será escuchado. Acumulará tesoros y Dios siempre bendecirá a ese hijo. Hijos, amemos y valoremos a nuestros padres, nuestra familia, para que Dios siempre en su infinita bondad nos llene y nos colme de esa luz. Recuerda que el hogar significa hoguera y allí es donde papá, mamá, hijos nos calentamos para sentirnos siempre bendecidos. Que el Señor nos dé la santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.